muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a christie y en el anterior capítulo primero le hemos dado las canicas que faltaban para bernard aunque podría haberlo hecho más tarde pero no no porque después ya sea muy tarde y después atravesamos el monte tistia y nos vamos con una máquina que está sintetiz que está utilizando seres vivos para proteger el polvo del cristal rojo y si y ahí seguimos a la máquina sintetizadora y ahí me imagino que esto esto huele a jefe así que sin más que decir vamos a comenzar y si por fuera de cámara estoy mejorando las armas y también he mejorado las habilidades por ejemplo chris bell ya aprendió celeritas que aprende al nivel 9 en contraste acelerar el flujo el tiempo relativo de un objetivo es muy sencillo la mayoría de los cronomagos lo aprenden tempranamente en sus en sus estudios aumenta la velocidad del objetivo durante tres turnos y si ahí tenemos una nueva habilidad de chris bell en cambio wilson aprende una nueva habilidad nivel 11 y christopher al 12 y chris bell al 12 también vamos a a hora de la yucandra day a los algunos uno de los mucas ancianos y en aca de la acción de nunca bueno nunca ves son cre simply a las pequeñas y aquí les les atraen las cosas brillantes y si ya lo hemos visto que no me lo recuerdo Y nos encontramos al muca anciano Bueno, el muca adulto no está registrado en la ricandra de ex Pero el muca anciano, sí Los ancianos de las tribus muca guían a los jóvenes Incluso en las situaciones más riesgosas Por lo general los protegen los adultos de la tribu Pero no se dejen engañar Estas criaturas son increíblemente poderosas Y claro, y sí, como es natural El muca anciano tiene más vida que el muca bebé Y sí, así como el muca bebé El muca anciano es débil al agua Fuerte a la tierra y, por supuesto Normal a los demás elementos Incluyendo al físico Y sí No, me lo guardo para el jefe Lástima que estén en este lado No les he hecho parry Ah, me choqué de objeto Bueno, pude haberme enfocado en el otro En fin Vamos a ponerle una yucandra venenosa Y listo Y Chris Bell Al ataque Ah, no puedes tener A tiempo Y listo Y llegamos Con la mitad de vida Al jefe Gracias a esos enemigos Voy a usar el inventario Que para eso los tengo En lugar de depender Simplemente de De magia y todo esto ¿Por qué no usar objetos? Bien Ah Sí ¿Por qué no? Y listo Y ahí llega El jefe O tal vez Mi jefe ¿Ustedes son los protocolos de jefe? No sucesivamente Estoy necesario Te warnas Antes de usar la fuerza ¿Ustedes usar la fuerza? Espera ¿Puedes Matar a los trabajadores ? 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 No mejor Ups Metió que botón Syncro poder No, 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 no Este es tal vez Nano Sí Vamos a botar La sincronización Marca de agua Con El brazo Izquierdo Del PSM Listo y listo, está empapado, así que no estaría mal, un ataque de rayo, primero vamos a usar la yucandra deck, y después, primero yucandra deck, después plantar las yucandras curativas, brazo de ms izquierdo, es metálico, el brazo de máquina sintetizadora, es un constructo poderoso, usado para extraer y procesar el polvo de cristal rojo, resulta extraño que le hayan añadido capacidades de combate, y si, logotipo, y antiguo, va a estar agarrando al oponente, a alguien, y con este agarre, puede llegar a hacer un fastidio, y listo, vamos a usar celéritas, en Christopher, y listo, a esto llamo yo, un parrie de los buenos, y vamos a, ya que está empapado, vamos a atacar con esferas del trueno, y si, vaya daño que le hemos hecho, y si, una buena, muy buena defensa, porque no puede repetir ese mismo proceso, y si, no, como no lo presione rápido, entonces, voy a empaparlo, y si, aún no, bueno, perfecto, ahí viene el núcleo, y si, ahí viene el núcleo, y si, ahí viene el núcleo, y listo, vamos a usar, voy a usar la, la yucandradexta, en el núcleo, yucandradexta es lo tuyo, NMS, el núcleo de la máquina sintetizadora, es un constructo de avanzada, que se diseñó, con el propósito, de controlar las funciones de ambos brazos y el cuerpo principal, se instaló una cubierta dura para proteger al núcleo del entorno hostil, fuerte contra él, resiste el fuego, débil contra el rayo, y el resto le dan normal, con su equipo y amigo, y listo, y si, parece que ya le han curado el brazo, y listo, ahora si, a darle duro con, con el ataque de Chris, aunque no, vamos a hacerle focus al brazo izquierdo, nada más, y vamos a usar, en vez de tratar de empaparlo, porque no usar la esfera del rueno, y si, paralizado, pero, no se paraliza por completo, ahora si, vamos a usar la yucandradexta, en el brazo de derecho, de la máquina sintetizadora, el brazo de la máquina sintetizadora, es un constructo, bueno, es lo mismo que el izquierdo, pero en derecho, what? vaya vaya, cuantos daños le hemos hecho, ni que me he dado cuenta, en fin, ya lo pensaremos, más adelante, y listo, ya que estamos, vamos a usar, el movimiento doble, y destruimos esa máquina, y si, le anulamos el ataque, y esfera del rueno incoming, y destruimos ambos, ahora le va a tocar que reparar ambos, ahora si, a darle, alza de núcleo, y, voy a usar, la esfera del rueno, poder del rayo, será crítico, y, ahora si, vamos a plantar las yucandras curativas, ya que, hemos, usado la yucandradext, y listo, ahora si, vamos a atacar a este brazo, izquierdo, buena defensa Wilhelm, y, vamos a hacer, a atacar, al brazo izquierdo, con las esferas del rueno, y si, parece que ya se le acabó el efecto de las celeritas, nada, vamos a atacarle, puede que le hagamos poco daño, pero, peor es nada, y si, ahí se manifiesta el núcleo, creo que, hice muy bien, en, acumular, en acumular, cinco puntos, esfera del rueno, y, vamos a hacerle daño, a este, núcleo, y si, le queda 48, aunque con los, no creo que los ataques, de miles de, de Wilhelm, le vaya a dar kill, a este núcleo, wow, y mira cuanto, como lo hemos dejado, y listo, y, listo, y, destruimos un brazo, y, parry, y, vamos a usar, las esferas del rueno, en el brazo derecho, y, 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 no, no, calcule muy bien, vamos a atacar, sin más, poco a poco, le vamos haciendo daño, y, listo, se va a manifestar, la lucandra curativa, y, si, no, no hemos defendido, como se debe, pero, vamos a atacarle, a ese núcleo, y, con esto, acabamos, con, la máquina, sintetizadora, y, ninguno, aprende, una nueva habilidad, bueno, algunos, están a un nivel, de aprenderla, y, sin más, no recuerdo, ese es, Wilhelm, y, con esto, hemos destruido, esta máquina, por eso, por ese, monstruo, certamente, no entendía, lo que estaba haciendo, era, solo, actuando, instrucciones, dada a alguien, hablando de lo que, estoy, felizmente, estoy, de acuerdo, pero, antes, de acuerdo, la vida, ese, no, 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 de acuerdo, no, 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 hay, no, 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 ¿Qué están haciendo aquí? Seguen como los gajos de Peter. ¿Qué está pasando? Tal vez deberíamos hablar con él personalmente. Vamos a ir a su casa y hablar con él cuando tengamos la oportunidad. A donde estaba la cascada roja, ahí sí cortaré. Se veía un cofre pero también enemigos. Veamos de quiénes se trata. Aquí hay cofres. Ah, ahí veo otro. Casi me paso del otro. Es que es la benéfica de esos caminos. Y tenemos sandalias cascadas. Y eso lo vamos a equipar. Y vamos a ponértelas a Crisbell. Sandalias en malas condiciones. Aumenta un poquito la velocidad. Bueno. Peor es nada. De arco iris. Ya lo hemos visto. Los que no he visto, los voy mostrando en el menú. Los que no. Los que ya he visto, no. Otro anillo de madera. Sí, sí. Parece que ya no será necesario. La verdad no sé si contará lo de... Lo que recibimos en la tienda de... En la tienda, en la armadería Gato Salvaje. Y... Ya sabes lo que toca. Yucandradex. Y ya tenemos todos los datos de los limos a fósforos. O también deberían llamarlos yucandradex. Los limos son los originarios del monte Tizia. Estos... Atrapan a la presa y absorben su energía vital hasta que no quede nada. Y este jovencito absorbió un montón. Esta jovencita absorbió un montón. Y sí. Ah. Creo que me equivoqué. Me confundí. Dice la descripción del limito acoso. Limo acoso. Estos limos se forman por alteraciones de energía de cristales del agua. En el agua. Se enfocan a la presa y absorben su energía vital hasta que no quede nada. Y sí. No todos los limos son iguales. Tienen tus... Tus... Fuertes elementales y todo eso. Y listo. Estaції skill ni pudo hacer nada. Y si. Parry. Y ahora si. Vamos a usar una esfera de trueno. Un poco. Ah. algo que digamos, porque no vamos a usar, vamos a lanzar la Ducandra venenosa y vamos a usar las esferas del freno. Ya hemos acumulado 5 puntos para usar la marca de agua, pero en este caso no lo vamos a hacer, ya que eso implica Un momento, podríamos usarlas con Wilhelm, Ducandras de restauración y venenosos. Las Ducandras de X no cuentan, y si, bueno también vimos la oportunidad de ver la sincronización de Wilhelm y Wispel, la Ducandras, que no se diga que no lo hemos visto todas las sincropoderes. Llegamos a la Cascada Roca, y ya llegamos. Vamos a ver si por aquí, ah si, por aquí se sale, así que voy a cortar hasta el Distrito Bajo Fondo, y llegamos al Distrito Bajo Fondo, ah, y hay unos guardiaces rodeando la casa de Peter, pero lo vamos a dejar por ahí, y otro día continuamos. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!